Te salgo a buscar y no te puedo encontrar Ya tus amigos me han dicho por qué Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Yo no lo creo, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato, se acabó Chivo, chivo Lo siento, es tarde Comprendes que es el final Regrésame el retrato, se acabó Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Yo no lo creo, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato, se acabó Es el final de nuestro amor Oh, 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 oh Sale, gracias